Queridas amigas y amigos, hablar de educación es hablar de un proyecto de país, de un proyecto de futuro, pero también de un proyecto que nos une y enriquece a ambos lados del Atlántico. España y los países latinoamericanos compartimos conocimiento, lengua y experiencias, y ese acervo común nos ayuda a avanzar juntos hacia un futuro que está lleno de retos y de oportunidades. Algunos de ellos se han mencionado aquí, la innovación, la digitalización o la transferencia del conocimiento son desafíos que hoy nos apremian. Pero permítanme que aproveche esta ocasión para hacer un justo reconocimiento a la educación en España y especialmente a la Universidad Española. Nuestro país cuenta con centros del máximo nivel y con magníficos profesionales y extraordinarios docentes que cada día se esfuerzan por transmitir una formación sólida y los mejores valores a nuestras generaciones más jóvenes. Con ello contribuyen de forma esencial a mejorar la libertad, la cohesión y el progreso de toda la sociedad.